Saludos mi raza desde Santana de Abajo, Valparaíso Zacatecas, en esta ocasión el Aventurado de Ediciones y Aventurado se animó a venir hasta mero Santa Ana de Abajo, del municipio de Valparaíso Zacatecas, donde tengo muchos amigos, no viven aquí en este momento, pero allá viven en los Estados Unidos, y aquí andamos acompañando al tamborazo San José del Vergel, Valparaíso Zacatecas, a ver si se anima el compadre Pepe a venir a dar unos saludos en vivo, no, ya me estoy diciendo que no, José Ranchero, compadre, hay un saludote para mis primos, los bañuelos, hijos de mi tío Daniel Bañuelos, la casa que está acá donde está, que la que está a mis espaldas a un lado de la parroquia es la de ellos, y así enseguida la que está ahí es la de mi prima Rafaela Cataño y Miguel Cocío, así de que saludos, si ya saben cuando necesiten un grupo ahí de tamborazo, piensen en mis cuates, el tamborazo San José del Vergel de Valparaíso Zacatecas, porque ahí hay otro tamborazo San José, pero estos son mejores, este es el tamborazo mejor de la región, así es de que ya saben para su próximo evento, estos viejos están más puestos que un calcetín, saludos de parte del aventurero, desde Santa Ana de abajo, sigan los videos, ahí tenemos una serie de videos grabados aquí en Santa Ana de abajo, la mujer casada, ya vendió unos saludos especiales, y mi ranchito también está grabado aquí en Santa Ana de abajo, así es de que sigan su música del tamborazo, San José del Vergel de Valparaíso Zacatecas, y sigan los videos, que se promueven en el canal Benio Lague, así de que saludos de mi gente de Santa Ana de abajo, disfruten las imágenes de su rancho.